...cregan usufructo de su área en el puerto Quetzal para que entrara a operar la empresa terminal de contenedores de Barcelona a través de TSQ. Por este caso continúan prófugos de la justicia, cinco personas más, dentro de ellos el exiente inventor de la portuaria Quetzal, Alan Marroquín. Hoy será un día clave, entonces en la investigación comienzan a darse los testimonios. Después de las series denuncias, testimonios que se complican después de que el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón revelara de qué manera se daba esta red de corrupción y cómo se dieron los casos y hasta cómo se repartía el dinero una vez conocida esta situación. Y en este mismo caso existe un nuevo testigo eficaz, se trata de un intermediario que quedó fuera del millonario negocio de sobornos en el caso de terminal de contenedores Quetzal. Se trata de César Medina Farfán, quien con su testimonio confirmó la negociación e implica a Alan Marroquín, exinterventor del puerto Quetzal, y a Guillermo Lozano, expiloto y financista del Partido Patriota. César Medina Farfán es un nuevo testigo que confirmó por medio de su declaración la negociación obscura detrás del contrato para instalar la terminal de contenedores Quetzal. El testimonio de Medina Farfán se suma a la investigación que realiza el Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Medina Farfán también está sindicado en el caso Redes como gestor de influencias a favor de la compañía Jauer Energy, en donde están implicados otros exfuncionarios. En su testimonio, Medina Farfán implica a otros actores como Alan Marroquín, exinterventor de la portuaria que está prófugo de la justicia, así como a Guillermo Lozano, financista de la campaña del Partido Patriota. Medina Farfán quedó fuera del negocio de TSQ cuando Mauricio José Garín, prófugo de la justicia también, se le adelantó para hacer los contactos con la empresa TSQ y con los exgobernantes. El goza de medida sustitutiva otorgada en el caso Redes por tráfico de influencias. Y a raíz del escándalo de corrupción en la adjudicación del contrato de nusufructo con la empresa terminal de contenedores Quetzal, al menos 14 millonarios contratos firmados en la administración del presidente Topérez Molina tienen anomalías y deberán ser revisados para ser declarados nulos o lesivos porque afectan directamente al Estado. El contrato con TSQ no es el único anómalo detectado por la Procuraduría General de la Nación y por la Contraloría General de Cuentas. Cerca de 14 contratos de diferentes instituciones fueron firmados ignorando la ley de compras y contrataciones del Estado porque fueron autorizados a dedo. Entre estos se encuentra el del parqueo del aeropuerto internacional La Aurora. Recomendamos en el caso de TSQ, hubo una recomendación desde el 31 de agosto, después hubieron otras de nulidades, pero que en este momento no recuerdo. De lesividad tanto este contrato de los parqueos públicos como el de los mantenimiento del combustible y despacho. En este caso, la Contraloría estimó que el Estado dejó de percibir cerca de 46 millones de quexales, mientras en otros, siempre relacionado a aeronáutica civil, se denunció penalmente a las autoridades. El contrato de arrendamiento, ahí la Contraloría en general cuenta hizo un examen muy profundo y cuantificó cuál podía ser el menoscabo a los intereses del Estado en cuanto a la sobrevaloración que se pudo identificar en este contrato. Y llegamos a determinar un monto de 49.9 millones en el contrato total. La PGN recomendó desde 2015 la lesividad o nulidad de estos contratos, apoyados por dictámenes de la Contraloría. Sin embargo, las autoridades evitaron tomar una decisión. Ahora el gobierno de Jimmy Morales no solo tendrá que decidir sobre el contrato con TSQ, sino también sobre estos que la misma PGN considera que son perjudiciales para el Estado de Guatemala. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizaron allanamientos en la oficina de Samuel Aceituno Juárez, ubicada en la zona 10 de la capital. El objetivo era secuestrar documentos relacionados con el caso Terminales de Contenedores Quetzal. El detenido, Samuel Aceituno Juárez, es señalado como supuesto testaferro de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y fue capturado el pasado viernes. Espera rendir declaraciones mientras permanece recluido en la cárcel de Mariscal Zadala. Las oficinas allanadas se ubican en el edificio de la Plaza Business Center y no se han brindado todavía detalles del contenido de los documentos secuestrados, pues aún son parte de una investigación. Sin embargo, el operativo podría estar relacionado con el caso de corrupción conocido como TSQ. Ahora se espera que Samuel Juárez rinda también sus declaraciones. Y tras la muerte del niño guatemalteco de 13 años a manos de soldados del ejército de Belice, la tensión entre ambas naciones se mantiene. En Petén, familiares y amigos le dieron el último adiós a Julio Alvarado, que fue sepultado en la comunidad de San José de las Flores en Melchor de Mencos, Petén, por sus seres queridos que estuvieron presentes y también miembros del ejército. La autopsia determinó que la causa de la muerte del menor de 13 años fue por la cantidad de disparos que recibió en el cuerpo, cuatro de ellos por la espalda, y que habrían sido realizados con un fusil de alto poder. El ministro de Defensa, William Mancilla, confirmó que los 3.000 soldados enviados a la frontera permanecerán en el destacamento naval como parte de las tareas de resguardo y sin el ánimo de provocar ni tampoco amenaza. Se espera la visita de una delegación internacional para poder mediar en este sonado conflicto. Estas son las duras, difíciles imágenes de la familia de este menor de tan solo 13 años que fue, bueno, lamentablemente asesinado por estos soldados. Y ahí tenemos parte de lo que ocurría este fin de semana en Melchor de Mencos, Petén. Continuamos con las noticias, mucha precaución y cautela con las imágenes que estaremos compartiendo con ustedes. Y es que un hombre no se percató que se encontraba bajo la mirada de una cámara de seguridad del Centro de Información Municipal de Palín, Escuintla, que estaba transmitiendo en vivo a la estación de la Policía Nacional Civil. El hombre camina en medio de la noche y levanta sospechas, por lo que los agentes de la policía le dan seguimiento. Esta persona, como se ve en el video o compartido por la página de Facebook Pampichi News Amatitlán, se acerca hasta un muro donde se percata que duermen indigentes de la zona. Minutos después, se ve cómo se levanta un hombre de la banqueta y se retira. En ese instante, el sospechoso procede a violar a una mujer que se encontraba allí con total impunidad. Minutos después, llegan agentes de la Policía Nacional Civil que, pese a hacerse el dormido, es capturado y llevado a un juzgado señalado del delito de violación. A pesar que la Municipalidad de Palín, Escuintla, publicó el video, el detenido de 22 años quedó en libertad, pues nadie puso denuncia en su contra. Se trata de David Bolaños Valle, originario de Misco, quien reside en Palín, Escuintla. La Policía Nacional Civil, pese a haber realizado su trabajo y haber capturado a este agresor que vemos allí en fotografías, vio cómo el mismo fue puesto en libertad horas después. Pues es un video que también está circulando por las redes sociales, compartido por Pampichi News Amatitlán y que está causando mucha indignación en toda la sociedad guatemalteca. Tenemos que continuar hablando de las noticias departamentales y vamos a colocar precisamente esta portada de prensa libre en sus pantallas, donde nos indican, modifican motores sin ningún control, exceso de velocidad, causa accidentes, autobuses con máquinas alteradas, alcanzan la potencia de un trailer. La modificación del sistema mecánico de autobuses extraurbanos, con la cual mejora su desplazamiento, es una práctica común por parte de transportistas, según mecánicos que hacen este tipo de trabajos, debido a que no hay una norma que la prohíba. Iniciamos entonces con las noticias departamentales y lo hacemos en San Marcos, donde se busca erradicar la violencia física, sexual, verbal, en contra de los menores de edad de la región del occidente. La finalidad es lograr una campaña de concientización que evite nuevos casos. Veamos. Las acciones están encaminadas para que las instituciones que conforman la red de protección a la niñez y adolescencia de San Marcos atiendan las denuncias para salvar la vida y la integridad física de las víctimas. Es la capacitación constante a los técnicos de oficinas que ya existen en el departamento, que son alrededor de 12. Estas oficinas cuentan con un técnico, quien es la persona encargada de dar la atención en primer caso, se acercan a ellos y deriva a las instituciones garantes también la prevención a través de capacitaciones, de charlas. Y una muy importante que es que las instancias garantes estén organizadas para dar un trato al niño inmediato y como se requiere. La red de protección a la niñez y adolescencia señala que los niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, física, psicológica y trabajo forzado. Por estadísticas puedo yo mencionar embarazo en la adolescencia, maltrato físico, maltrato psicológico, violencia sexual, trabajo infantil. Niñez sin el cuidado de sus progenitores, esto se refiere a padres que no tienen la responsabilidad de brindar a los niños su educación, su salud. Actualmente coordinan la implementación de un programa de televisión local para sensibilizar a la población en general sobre los flagelos que son víctimas, los menores de edad. Información departamental que compartimos con ustedes. Continuamos con más. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunos otros puntos importantes, también hay más noticias para compartir. Vamos con María René y estos temas. María René, te escuchamos. Gracias. Así yo les voy a comentar precisamente cómo Brasil se está preparando para las Olimpiadas, la primera vez que se sostienen en Sudamérica en medio de polémicas. Y vamos a conocer, bueno, que Brasil ya está encarando la recta final de la organización de los Juegos Olímpicos con duras críticas e incertidumbre de cómo se va a realizar el evento mundial que por primera vez en la historia se va a realizar en Sudamérica, esto ante una epidemia por la propagación del virus del Zika y también por la crisis política que atraviesa el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La antorcha olímpica se encendió en el Monte Olimpo y con ella comienza la cuenta regresiva para los Juegos de Río. Pero los problemas de Brasil son más noticia que el mayor evento deportivo del mundo en medio de una epidemia y una crisis política. La presidenta Dilma Rousseff se ausentó en Atenas para pelear por sobrevivir a un juicio político del Congreso celebrado en las calles. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional expresó confianza en el país anfitrión tres meses antes del día de la inauguración. El último tramo es siempre el más difícil. Y por supuesto, hay retos, pero creo que hemos demostrado. El comité organizador ha demostrado los grandes progresos hechos en el último año. Las sedes están 98% completas para el evento de 11 mil millones de dólares. Pero los trabajadores corren para terminar la extensión del metro a tiempo. Brasil también es el epicentro de una epidemia de Zika. El virus transmitido por mosquitos que causa defectos de nacimiento ha motivado advertencias y cancelaciones de viaje de atletas. Aunque el gobierno insiste en que los visitantes estarán seguros. La situación no compromete las olimpiadas. Creo que no las compromete. Confiamos en que cuando los Juegos comiencen tendremos considerable éxito en el exterminio de los mosquitos. El espíritu olímpico se ha ausentado hasta ahora, con la venta de tickets retrasada al 60% a inicios de abril. Y el colapso de una ciclovía a lo largo de un pintoresco acantilado de Río, en el que murieron dos personas el día del encendido de la antorcha, dio más mala publicidad innecesaria. Mientras 10.500 atletas alrededor del mundo terminan sus entrenamientos, Río encara los retos finales antes de dar paso a los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica. Bueno y vamos ahora a Ecuador, donde tras el rescate y búsqueda de las víctimas del mortal terremoto de hace una semana, otras personas están tratando de ponerse a salvo y luchan también por apoyar a otros que muchas veces pasan desapercibidos. Han quedado con vida, pero quizá no reciben la ayuda que necesitan. Y es que la tragedia, sabemos, ha cobrado la vida de más de 650 personas y ha dejado a 16.600 heridos y unos 58 desaparecidos. Bueno, fíjese que un veterinario de la ciudad de Pedernales, una de las ciudades más afectadas por este sismo que sacudió a Ecuador, ha decidido salvar animales de todo tipo que también han sido afectados por este movimiento sísmico. Se conocen historias de perros, aves de corral y gatos que han sido rescatados con vida entre los escombros. También se conoció la muerte de un canino considerado como un verdadero héroe, su nombre Daiko, que tras ayudar al rescate de varios supervivientes y de cuerpos de personas fallecidas, falleció al ser víctima del cansancio. Daiko estuvo colaborando en la ciudad más afectada, en Pedernales, y las labores de rescate en severas condiciones climáticas le agotaron y lo llevaron al punto de la deshidratación y este perrito fallece. Roberto Aveiga, habitante de Pedernales y el veterinario Alex Abarca, hablan al respecto y dicen que han apoyado al rescate de estos animales en medio de la tragedia. Y cuando le cayó todos los descombros de la casa de arriba, quedó aplastado por más de dos horas. Vamos.